Vale, buenas, soy Tretan, me acabo de ver el capítulo 1 de el anime de la colegiala rusa, o sea, o sea Toki, doki, bo, soto, rusia, go, de, dere, ru, tonari, no, alias, san La traducción es, la puta es un dere de mierda, solo puede decir cosas kawaii en ruso Vale, eeeeh, y de eso va esta serie Lo jodido es que, literalmente, es lo más cliché posible O sea, tenemos un protagonista el cual conoció a una niña de pequeño El cual hizo que el actual supiese una cualidad barra su vida sería que algo Y casualmente en la actualidad adolescente se encuentra con una chica que quizá es parecida a la de la infancia Pero que no la recuerda y casualmente tiene la misma particularidad es que la chica de la infancia Os parecerá muy específico, pero hay la de Dios de esa mierda Nisekoi, el, eeeeh, lofjina, eeeeh, técnicamente Vampire Knight Eeeeh, hay un montón, o sea, es un cliché muy usado Atecas Y ha puesto que esta tira, él puede ser esa mierda de infancia, o puede aparecer a la verdadera, pero da igual ya Porque se ha enamorado de esta, la verdad Lo que no me ha gustado de momento ha sido el protagonista porque es tenso O sea, literalmente dice, en un momento Vale, el Mmm, ¿por qué esta me dirá cosas en ruso? Me dirá cosas bonitas en ruso Mmm, no lo sé Te puede decir, eeeeh, tradu... un segundo, traductor O sea, literalmente, la rusa podría decirle Esto Eeeeh, un segundo Español a ruso Vale, le puede decir... Le puede decir esto Vale, le puede decir eso y el tío tira Mmm, ¿qué querrá decir? No Da igual, eso es lo peor Vale, eso es que no... me parece una puta pedazo de mierda Vale, además es solamente un cliché Y te gusta el romance, pues te va a gustar, ¿vale? Aparte, la animación es espectacular O sea, la animación de este anime es... se nota que... Creo que se han dado cuenta que meterle... Presupuesto a los animes De romance vende... no por nadie, sino por las waifus Atecas Mira lo de Marin, joder Mira la puta Marin, ¿vale? Atecas Y se nota un montón, aquí hay un presupuesto brutal En este anime Así que guay Eeeeh... Y es muy dulce, la verdad Sí que es muy dulce este anime Es muy, muy, muy dulce La waifu es... Sí, es kawaii Eso es un sonderismo que tolero, ¿vale? Y eso es muy complicado Odio el puto sonderismo, ¿vale? Lo puto jodido Odio ¿Vale? Es una puta mierda para putos... Retrasados mentales Atecas ¿Vale? Pero esto es un ritmo de verdad Porque la chica es tímida Pero no... Te parte la madre Y... ¡Ay, no! No sabe transmitir sus sentimientos Solo me ha roto cinco costillas y dos brazos Esto me pasará Es que es un nere Esta no... Dice eso Lo cual está muy bien Porque, eh... Al no tener esto Lo puede decir Está chulo Es una trama interesante Y claro, el prota lo sabe, ¿no? Eh... Sabe ruso por lo que he dicho antes, ¿no? Porque casualmente De pequeños Tiene una amiga rusa y tal Pero la amiga rusa del pequeño Es rubia Esta es albina Así que... No puede ser ella, ¿verdad? Pero bueno Eh... Tenemos aquí un triángulo amoroso ya Nada más empezar Con la, eh... Amiga de la infancia Lo cual es... Una mierda Siempre suena una mierda Siempre... O sea... No hay ninguno bueno Japón no sabe Lo he hecho muchas veces Japón no sabe poner Más waifus En un romance único Solo funciona Si secaís Porque haremos ¿Vale? Eh... Y así falla también Más veces que acierto Eh... Pero bueno Ah... Ay, Dios ¿De qué va el anime? Pues... Tenemos a la rusa, ¿no? Presentada Le sale el tío popular Lo rechaza Tenemos al puto nerd De mierda Oh, que puede ser cualquier persona Para que el puto virgen De mierda Que ve este anime Se dice ¡Soy yo! ¿Vale? Y se sienta identificado Puto virgen de mierda No, y la chica se nota un montón Que quiere Le quiere Básicamente Ok Eh... Así Así que Eh... El tío Eh... Nos cuenta De que sabe ruso Y... Vemos un poco Su tonteo Por clase Muy dulce Luego tenemos El opening Que para nada De spoilers Vemos que La parte de ser Eso Es tóxica De cojones Y vemos A los colegas Calvo Y pasota De cual Y nos prendan A las demás waifus Tenemos a La... Esta Que es la que tiene novio Que para nada De verdad Eh... Por todo Va a chupar el pito Al prota Es ley de anime Y se sientan Le cuentan que es así Y por primera vez La rusa se entera De que el pavo Se tenía una amiga De la infancia Si Si Bla, bla, bla Se pone un poco celosa Bla, bla, bla Todo acaba bien Se largan Y le ponen lo de que Oye, oye Te voy a usar Te voy a usar Consejo estudiantil Porque por todas Tenga una amiga Una amiga especial No Bogutachi Wabenjou Gadenaki Me suena De que Ese es el de la Rubia Ah La del profesor A ver Pero hay unas trampas Porque si mal No me acuerdo El del profesor No Este Que no lo he visto Vale Este Lo que hizo el autor Menos mal Fue que Le dio Digamos un A cada waifu O sea En realidad No acabó En mi manga Sino que hizo Finales para cada una Lo cual es correcto En Klaran También lo hicieron Aunque después hicieron La puta mierda Que hicieron en Klaran Lo que debería hacer Cualquier puta mierda De esto Sinceramente Cualquier puta mierda Romance El cual tenga Diferentes waifus Ponle un final A cada Ya está Tu puedes decir Ese es el kan Me la puto suda Vale Pon para cada una Ya está Y todo el mundo es feliz Pero no No Eh Gotonin Ay Mira nada Habéis visto Perdón Este Pero bueno Después de eso Vamos Tenemos un poco De celos Pero dice que es amiga Tenemos el flashback Donde se conocen De pequeñitos ¿No? Eh Y entonces El día siguiente Se levanta Tenemos Fanservice De Patas Últimamente Hay mucho Fanservice De patas Por todas partes Por alguna razón Y nada Le ponen las medias Y casualmente Se resbala Para tocarle No sé si le tocará Si Digamos Hoy no Le baja un poco La falda Lo cual hace que Le pegue un Shoryuken Y Se le vean Las bragas A todo su betiche De patas Le dice Le cuenta El gilipollas Que le ha visto Las bragas también Hay un momento En el cual se persiguen Porque son idiotas Y Hay un momento En el cual La tía dice Lo de la frase De que Ay Ni siquiera sabes Lo que digo Paca Básicamente Básicamente Ya está Es Es que es muy básico De momento Basiquísimo Cliché de cojones Pero Es un shoyu Japones O sea ¿Te gusta? Pues te va a gustar No hay más O sea No tiene nada Malo No El protagonista Si El protagonista Eso No Me da igual Que sea un cliché Es una puta Pedazo De mierda Para subnormales Maricones Retrasados Hijos de arremil Puta Vale Un pelotita Dice Ay ¿Por qué Esta chica Me dirá esto? Es de subnormal ¿Vale? De subnormal ¿Vale? Subnormal ¿Tú me quieres creer que un tío Que ha estudiado ruso Toda subida para Con una chica No se da cuenta Esta chica Me está diciendo Que me quiere ¿Qué querrá decirme? Mmm Adiós